Nosotros como diputados hemos estado siempre trabajando no con la mujer ni para la mujer, pero totalmente con las mujeres, para las mujeres, totalmente. Hemos hecho con la diputada Gloria Rodríguez un proyecto de ley de cuota de forma permanente. Estamos convencidos que va a salir, no sé si nuestro proyecto, porque va a tener alguna modificación, pero en definitiva nuestra idea base es la que va a salir en el Parlamento en estos próximos días y creemos que sea de forma permanente la ley de cuota de género. Estamos casi convencidos que es algo permanente. Hemos trabajado enormemente. Trabajar no significa solamente ir a una plaza a hacerse ver, es involucrarse realmente. O sea, hay gente que va a los 8 de marzo, que la vean, le sacan la foto, está todo bárbaro y está bien que sea así. Nosotros asumimos otra posición mucho más firme. Lo que no compartimos que el día de la marcha del 8 de marzo que se hizo acá en Florida, que estuvo bárbara, en Montevideo hubo grupos de mujeres que escondieron mujeres o hombres, yo no sé, que eran porque estaban con una máscara, agrediendo a las personas con sus carteles, agrediendo a la maternidad cuando taparon, así sea con permiso de la municipalidad, que taparon el monumento de la madre. O sea, nosotros en Uruguay vivimos en un país que hay libertad de culto, libertad religiosa, libertad de pensamiento, libertad... El Uruguay nos garantiza las libertades. Y que venga un grupo fundamentalista, casi terrorista, como los ISIS, así sean 6 o 7 mujeres, a bajarnos la línea a los que pensamos distinto, a mí no me gusta nada. Este es un Uruguay en el cual yo me crié, en el Uruguay que quiero criar a mis hijos, y en el Uruguay que no es que estoy bien con el que piense igual a mí, no, yo tengo que estar bien y defender el que piensa distinto. Y estos grupos pseudo-intelectualoides, casi terroristas de acción y de palabra, no tienen cabida en un país democrático o republicano.